hola cómo están soy leslie steward y me encuentro aquí en miramed centro de estética y láser después de mucho preguntar porque necesitaba un tratamiento que lamentablemente no muchos lugares lo podían hacer esto era para reafirmar mi abdomen vine aquí a miramed y la verdad que estoy encantadísima hablé con los profesionales estoy segura de que van a poder resolver este problema que tengo como les dije ya de flacidez debido a los años a los embarazos el colágeno que se va en fin a pesar de que hago deporte tomo mucha agua bueno esto continúa así que ahora me voy a tratar con venus legacy que es un equipo súper moderno que te da calor y la verdad que es bastante agradable así que bueno de ahí les voy a contar cómo me va y yo sigo aquí en miramed acabo de terminar de hacer mi sesión con la estrella con la venus legacy la verdad que está bastante rico tengo que hacer 10 sesiones eso es el paquete de 10 sesiones una vez a la semana máximo una hora así que no les va a quitar para nada tiempo además es hasta relajante diría yo porque es un calorcito que te ponen te lo gradúan depende de lo que uno quiera es bastante bastante agradable la verdad así que ya saben pueden venir acá y van a salir feliz solamente como yo así que los esperamos no 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 no